Próxima estación, wherever tomorrow Hey que pedo cachurros como están, espero que estén muy bien Yo estoy orgasmeado de felicidad por estar aquí un día más con ustedes Y me habían pedido mucho este tag así que aquí está el tag de las 20 canciones La verdad es que soy super fan de la música banda La Regional Mexicana Ahora traigo una super super pegada que es esta Y a mi siempre me ha gustado el Regional Mexicano Pero también tengo que admitir que cuando me fui a jugar fútbol a Sinaloa pues se pega un poco Voy a llevar cerveza para que podamos tomar un poquito ahí en la fiesta ¿Qué pasó? No, estoy aquí con la plebada, estoy en la presa, estamos tomando unos botes No, fuimos a Mocorito, ahorita ando en Guamuchil, pura raza de culichi Andamos, andale, andamos al cien Hombre, güey, pinche va O sea, un cambio, pero poquito, o sea, sí, sí, poquito Una canción que me hace llorar y a la vez me inspira Porque cuando me operaron de la rodilla la escuchaba todos los días cuando iba a la recuperación Y era diario, entonces me daba como mucha fuerza E iba diario a recuperarme para poder volver a jugar fútbol De hecho, la vez que entré a jugar en Murciélagos la traía en la mente O sea, iba corriendo y la traía en la mente mientras estaba con el baño Pero jugué tan poco que en mi mente la canción llegó a la mitad, este, pero, pero es muy buena canción Una canción que escucho en el gimnasio siempre me da mucha energía Mejor, ahorita, ahorita voy contigo Sí, qué hueva, estaba aquí en el gimnasio Hace mucho cuando salió esta canción la traje de moda, ¿no? Siempre, pues, como que medio la cantaba Y en ese entonces fui a ver a una novia Fui hasta su ciudad Yo tenía como unos 18 años Y ya ven que luego la vista como que es medio estúpida Como que es medio metiche la vida O sea, pero no es porque sea chismoso Esto sí es en serio No es porque sea chismoso, sino porque ya ven que la vista luego así como que hace trucos Así como... Estábamos viendo la tele y ella tenía la computadora y yo estaba al lado Y yo hice algo como esto En esos tiempos existía el messenger Esto es el messenger para la gente joven que no sabe Es algo parecido al fax Y ella tenía un grupo específico que decía Mi amor, chiquito, hermoso, una madre así Y ese güey no era yo Fue entonces que me deprimí muchísimo Y en mis momentos de ebriedad, fiesta, borrachera Pues ponía esa canción a fuerza Y me ponía muy triste Y entonces esa canción como que me recuerda a eso Y ahorita pues medio me río Pero... Hoy te amo Así es fuerte, querida Hago la diferencia Y quiero que la siente Güey, qué mala canción Escúchala, no más me salió en el Spotify Pero a ver... Qué pedo con esto, eh Ah, pero en el antro ¡No! Venga mi antro Me lo paro El Uber El Uber Ya he escuchado mi canción que es Uber Lugares de Taxi Soy buenazo Una canción de comercial que tengo grabada de memoria Antes les voy a explicar Pues por qué me la sé Imagínense que se las hacen repetir unas cuantas Como unas entre... Entre cinco veces y otras Puta madre al mil Más o menos así Pero imagínense Que les pagan por aprendérsela No sé si les quedó claro que tenía mora azul No sé Pero se lo repito Tiene mango y mora azul La canción que me pone caliente Así es Ustedes me preguntaron en Facebook Y yo les respondo Muy fácil ¡Uff! No, estoy poniendo la canción Y me estoy poniendo ¡Ah! Ah, espera Voy a dar baño porque ¡Hijos! ¿No han visto las faldas que usaba Tatiana? ¡Ah! ¡Veanle las piernas! ¡Vean las piernas que tiene Tatiana! Y después supe que era de Monterrey Y dije ¡Ay, asco! ¡Ya se armó! Y a ustedes a lo mejor les da risa A lo mejor les da risa Pero no saben lo que yo sufro en las fiestas infantiles Imagínense en la fiesta de mi sobrino En la última fiesta Hagan una fila Que le vamos a pegar a la piñata A ver, pongan la música Para que ¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! Hagan la fila Yo aquí me voy a quedar ¡Ah! Me dolió el estómago Tantito Espérate Este... Hagan la rueda Ahorita vengo Voy a ir baño No mames Que pinche mi neem Ni que nada, pendejo En mi época de adolescente Según yo Pues era Pues era muy rebelde No seguía a los demás Es que pinche gobierno Pinche policía Pinches ratas Pinches cerdos capitalistas Por lo tanto Me gustaba mucho El ska Por la mañana Yo me levanto No me dan ganas Ahí viene El chiste te mantiene Y en la cama Te entiende Y en la boca Lo retiene Te la sobará Y ya no quieran Y te diga Que no Que no Represión Pinche televisia Pinche caja idiota Puta idiotez De sus programas ¿Qué nos pasó? Tengo que pedirte Que te alejes paciente Que le puede Pues obviamente Estás adolescente Y no sabes Todo lo que te pierdes Por ejemplo Blim Tiene la mejor programación De televisión abierta Pero pagas Por la televisión abierta Pero por internet No más Walking Dead No más Breaking Bad No más Modern Family No te pierdas Los nuevos estrenos En películas Que tiene Blim Como Titanic Matilda Critters Y claro Por supuesto En navidad Mi pobre angelito Venido A la televisión del futuro Con contenido del pasado Si tengo unas canciones Pero Yo he acabado bien Con todas Mis ex O sea Todo chido Igual con alguna He tenido una diferencia Ah no Si Si tengo Si tengo Dos o tres canciones Este Por ejemplo esta Maldita puta Antes de mi Tu no eras nada Si Soy una puta Pincha alcohlica Inmadura Desgraciada Llora La chupa Vergas Te dicen todo No se como encontre La siguiente canción O sea no se como llegue a ella Pero es de esas canciones Este Como de un ambiente No se si han visto Pues el arcoiris Que luego hay en algunos bares Siguiendo mi camino Y cuando bailas Me prendo contigo Les contare la historia De porque Pues O sea Conozco esa canción Fui a un bar Pues gay Un bar gay Escuché esa canción Empecé a bailar Un wey como de 1.90 Se acercó Ya saben De estos que bailan Y están hiper mamados Y me dijo Que pedo puto O nos vamos a coger O te mato Que, que, que eligió Pues No me mató Que es lo importante ¿No? Esta canción Me recuerda muchísimo Al crew Porque justo antes De cada show Estábamos atrás del telón Concentrándonos Porque ya íbamos a entrar A dar el show Porras Diciéndonos cosas Indicaciones Esa canción Significaba Que ya iba a empezar El show Entonces era algo así como Venga wey Con todo Hay que echarle Todas las ganas De acuerdo con lo que dijo El güero Hay que darle con todo No buenos señores Acabo de ver No buenos señores Cierto Isra Es cierto Y hay que echarle Todas las ganas Es que muy mal Estoy pasando Desde aquella Tu partida Federico No es momento de cantar Wey Hay que concentrarnos Así es Hay que echarle Todas las ganas Ya escucharon a Luisito Hay que darle con todo Con todo Con todo mi Felix Con todo Cristian tranquilo No te pongas nervioso O sea Hay que No mames Ya voy a empezar Ya voy a empezar Antes de todo esto De guardar tu morro Yo Hacia obras de teatro Y una de ellas Fue Vaselina Y me encantaba La canción De We go together Pues al final De esa función Salíamos todos Y pues la gente Nos aplaudía Y pues era muy bonito Si yo no era yo otra volta Yo era Una cabina de teléfono Que salió por ahí Pero Pero esa cabina Salía en toda la obra O sea Había tres cabinas Y yo era la principal Cualquiera De los guayabes Tengo que pedirte Que me olvides Para siempre Que recuerdes Los momentos Chicos medianos Y grandes Hicieronla Poco a poquito El cojito La habló al oído Es que todo el cruce Sabe las canciones De los guayabes De memoria Excepto el bueno Lo saben Es un chiste No se equivoco En hoy No dejes eso No dejes eso Mi amor Esa canción No me gustaba De pronto la escuché más Y me hizo sacar El Fuá Gustaba muchísimo Esta canción Y mis papás Siempre me ponían Y me ponían La canción Una y otra vez Me ponían en la jaula Y me decían Baila, baila Y había gente Que pagaba por verme Y me aventaba Cacahuates O sea Estaba Y me tomaban fotos Y Y me trataban Como Como alguien del circo Aquí enfrente De todos ustedes Yo sé que no era el único Que veía ese video Y decía Esta chica Tiene futuro De esposa Así es Melody Ruiz Ya investigué todo Melody Ruiz Si estás por ahí Una señal Por favor Para todos Tus mega fans De México Por favor Haznos saber Que existes México Needs Melody Ruiz Así es Ese hashtag Bueno Uy 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 O sea Yo les podría Platicar Cual canción Por qué Y así Mucho Ya ven que me encanta Hacer el ridículo Y más Con y por mujeres Les hice un video En el que cantaba A una chava Que no me hacía caso O sea Arrastrado Aparte O sea Yo O sea A la idea Del ninja Podría platicar Que canción Así Pero Corre videotape Eres Cuando despierto Lo primero Eso Eres No te has imaginado Lo que por ti he esperado Pues eres Lo que yo amo En este mundo Eso Eres X En ese momento Lo sentía Así me sentía Haciendo el ridículo Desde tiempos inmemorables Por ahí Del 2014 Sabíamos Que nos habían Estafado Y coincidió Con un viaje A Barcelona Con Israel Estábamos en Barcelona Y me di cuenta De todo lo que Podría acarrear Todos esos problemas Que se venían Podía desaparecer Mi canal Era probable Que perdiera Dinero Amigos Tiempo Tal vez Iba a perder Todo Fuimos a una Antro Un lugar Estos De luces Y a pesar De todo esto Me la empecé A pasar Muy bien En ese momento Pensé Puedo perder Todo menos A mi mismo Pase lo que Pinches Pases Siempre Tengo que Tenerme A mi La esencia De mi Y que nunca Me iba a dar Por vencido Y de pronto Sonó Chulada Canción Canción Que me pone A bailar Antes de que Acaba el canal Les digo Que se suscriban Que le den Like Y que me Digan Cual es Su canción Favorita De todos Los tiempos Cual es La canción Que más Les gusta Que ustedes Me recomienden Para escuchar Y nos Vemos Muy pronto Allá en Colombia En el Club Media Fest En la conferencia En Ciudad Juárez Y también En el Udering Aquí en el Distrito Federal O en la CDMX Denle like Suscríbanse Y esa es la canción Que a mi Me pone a bailar DJ Glow DJ Glow Oh yes Sousa 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 ¡Suscríbete al canal!